En este video te mencionaremos cuánto debe marcar la presión de aceite. La presión de aceite normal para la mayoría de los autos está entre 20 y 40 PSI. Sin embargo, esto puede variar según la marca y el modelo de su automóvil. Si alguna vez no estás seguro de cuáles son los niveles normales de presión de aceite para su automóvil, consulte el manual del propietario. Tendrá toda la información que necesita. Cada vez que observe lecturas de presión de aceite por debajo de 20 PSI, es hora de actuar. Verifique el nivel de aceite y la bomba de aceite y, si es necesario, reemplace el filtro de aceite. Si el problema persiste, lleve su automóvil a un mecánico para un diagnóstico adicional. La baja presión de aceite no es algo que se deba ignorar porque puede provocar daños graves en el futuro. Vigile el indicador de presión de aceite y asegúrese de saber cuáles son las lecturas normales de su automóvil. De esa manera, puede tomar medidas si algo no parece estar bien. No permita que la baja presión de aceite arruine su motor. Suscríbete para más videos.